Mi nombre es Camila Cerquera Valderrama, ingreso al programa de Ingeniería Agrícola y mis expectativas por este periodo es que me vaya súper bien. Mi nombre es Ernesto Gómez, ingreso a la carrera de Ingeniería de Petróleo. Mi expectativa en la universidad es salir como bien profesional y poderme adecuar a la carrera en sí y poder ser un gran profesional. Mi nombre es Manuela Ángel, ingresé a la carrera de Ingeniería de Petróleos y mi expectativa es básicamente poder formarme como una profesional, mirando los aspectos que necesita el país, tanto socialmente como económicamente y poder llegar a ser una excelente profesional aquí en el exterior. Mi nombre es Vigilice González Castro, voy a estudiar licenciatura en matemáticas y la expectativa es salir adelante, poderme graduar con honores, siendo universitaria subcolombiana. Entrar al programa de psicología y las expectativas que tengo es salir adelante, triunfar y tener unas excelentes notas, ser un estudiante integral y completa. Mi nombre es Laura Ciro y entro al programa de lengua extranjeras, licenciatura en inglés. Pues mejorar mi inglés, prepararme para ser una docente. Mi nombre es Edna Margarita Penagos Trujillo, voy para el programa de psicología. La verdad es una universidad muy buena, de hecho mi mamá es egresada de aquí, ella es una excelente docente y pues aquí vengo a adquirir muchos conocimientos. Por eso Alejandra ingreso al programa de enfermería y pues las expectativas que tengo son, pues no sé, salir bien, sé que la universidad pues tiene mucha calidad y prepararme, salir bien en la carrera. Bienestar Universitario prepara una inducción para que los muchachos conozcan la Universidad Surcolombiana. Al conocer la Universidad Surcolombiana uno aprende a amar esta casa de estudio, de manera que lo recibimos con amor, con cariño, con afecto, con conocimiento de cada una de las dependencias de la universidad, con música, con danza, con teatro, con todo el amor que sabe dar un surcolombiano. De manera que es la mejor forma de decirles bienvenidos a la Universidad Surcolombiana, primíparos. ¡Gracias!